¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Dentro de ti queda la tensión Para tomar la necesidad Y en cada espacio de mis ilusiones con todo tu vida que es una mujer que es una mujer que es una mujer que es una mujer que es el recuerdo que es lo que hay en frente que es que me enseño a otro que es solo para ver que estoy enamorada y tu amor me hace grande y estoy enamorada y que bien que bien me hace amarte voy a encender el fuego de tu piel calda mojaré tus labios la agua apasionada para que tengamos sueños de la nada y estoy enamorada y que bien me hace grande y estoy enamorada y que bien me hace grande y que bien me hace grande y que ya encima